Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Seguimos acá en la costa Hoy vamos a grabar junto con el tenis Bueno, veo la tijera de quien son los dos equipos que empiezan Piedra, papá, pero tijera Piedra, papá, pero tijera Empiezan el show contra Pabu y Vani ¡Vamos! 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 No me preguntaste, Lato, ¿ok? Lato, Lato, Lato Lato, Lato Lato, Lato 0 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, André! ¡Vamos! 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 ¡ líquido! No tengo niña ! ¡Vamos! ¡Dos pem parliamentina. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Juegale! ¡Júsele! 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 ¡Jajajaja! 10-5 ¿Cuál que sigue? Ahora la juega bien ¡La tocó! ¡La tocó! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡1-0! ¡A la de abajo, no! ¡A la de abajo, no! ¡No, jajajaja! ¡4-0! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡A la pinta! ¡A la pinta! ¡A la pinta! ¡A la pinta! ¡No! ¡Miento de mierda! ¡No! ¡La pinta mal! ¡Expecto! ¡A la pinta! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado compañero! ¡8! ¡8! ¡Vamos! ¡A la pinta! No, 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 no. ¡Muera, macho! ¡Muera, macho! ¡Bien! 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 ¿Y ahora qué hacemos? Como vieron en el video no me podíamos ver No, yo no lo iba a hacer cabecear, aunque se iba acá abajo tenía que cabecear porque no puedo, el dedo estalle ¿Es verdad? No me toques más ¿Te dolió? No, porque el dedo está más arriba No, este, junto con el dedo Y además el dedo gordo, no puedo moverlo Llobra, lllobra porque es el crón Llobra porque es el crón Si les gustó el video, dale like, comentad, compartir Escríbanos quién fue el mejor, quién fue el peor No, ese no, peor no, el menos peor El menos peor Dale like y Nacho fue peor Dale like y Nacho fue peor Si, no se olviden de donde seguimos todas las redes sociales ¿Y Mati? Ah, Mati ganó fue el mejor Si, ¿quién fue el que ganó más? ¿8 o...? El ganó por más gente ¡Hasta la próxima! Está la próxima! ¡Adiós! Gracias por ver el video.